Bienvenido, en esta ocasión hablaremos sobre la piranga roja o tangara veranera. Recuerda comentar y compartir esta publicación. Una coloración roja es probablemente la característica más distintiva de esta ave. A finales de agosto, los primeros individuos empiezan a llegar al territorio mexicano y casi al mismo tiempo al centro y sur de América. La piranga roja o tangara veranera es una ave migratoria la cual llega a nuestras selvas tropicales principalmente cada temporada. El motivo es la búsqueda de alimentos y refugios ante el frío invierno que azota el norte de nuestro continente. Es decir, esta ave viaja desde los bosques de ensino y galería de Estados Unidos hasta las bellas tierras de Bolivia. Sin embargo, ¿cuáles son las características que me ayudarán a identificar a esta ave correctamente? Ahora bien, toma nota. Los machos adultos presentan una coloración roja en todo su cuerpo. A diferencia, las hembras son de color café claro. Asimismo, en los machos y hembras podrás notar unos tonos oscuros sobre sus alas, en parte de su dorso y su cola, pareciendo que se hubiesen manchado de plumaje o algo similar. Si observamos su cabeza, podremos notar un pico fuerte y grueso con una ligera curva. En los machos, esta tonalidad puede tornarse no brusca y en las hembras un color más claro. Ahora bien, en ocasiones podemos observar a un individuo de color café con algunos tonos rojas o manchones. En este caso, estaremos viendo a un macho juvenil. La piranga se alimenta principalmente de insectos y frutos pequeños, los cuales busca de manera activa entre las ramas de los árboles, generalmente no tan cerca al suelo. Es en estos momentos donde podemos escucharla quizás vocalizar, lo cual nos ayuda enormemente a conocerla en campo. En el sureste mexicano, es común de avistar cerca de zonas de cacautales, pastizales, montañas, selvas y sí, en algunos parques y jardines, donde se encuentra comiendo a baja altura, como ya mencionamos anteriormente. Asimismo, es importante mencionar que esta ave puede andar sola y en otras ocasiones con la hembra. De igual forma, te recuerdo que si deseas saber si hay o no de estas aves en tu localidad, en la descripción del video te dejaré un link o un mapa para que puedas reconocerlo. Ahora bien, vamos a pajarear.